¡Aquí tengo un gracia! Tengo una baraja con cuarenta cartas que ayuda a librarme de cualquier traición Rezones que dejan algunas hidratas que son para el hombre de buen corazón Si es el rey de compás en carga primera a Murcia agarrando el amor Si en la zona de oro una paixonera entrega sus besos sin ver condición No sé qué me dicen el enamorado aquí a Por el Manchu con el guionací Por el Manchu no soy un regalo que buscan las celdas para recibir Y en la semana el veradicto y el veradicto y el unido escenario no soy un regalo y yo soy un regalo Contar los secretos de la madranera Mil huesos de muerto para enamorar Una buena suerte es la que me cargó Que no tiene el mundo de lo de mi dolor Hoy les da muchachos en mi despedido Un grito ranchero por vida de Dios Primazo, no se les olvida de todo en la vida Y en su bolita se encuentro de dos